Ahora vamos juntos a la primera ciudad solar de Estados Unidos. Está en Florida y todo, absolutamente todo, las casas, escuelas, los carros, el transporte público, funcionan con la energía del sol. Vanessa Ock lo visitó y habló con una de las primeras familias que se mudó allí. Una sala abierta quiero. Miguel y Mirta cuentan los días para mudarse a su nuevo hogar. Para que nos tomemos nuestro cafecito. ¿Y dónde yo voy a poner mi barbecue? Acaban de comprar en Babcock Ranch, la primera ciudad solar del país. Con la tecnología y con la innovación de que uno está haciendo algo para el ambiente. Aquí los autos se quedan en casa, muchos se desplazan en bicicleta, otros van en kayak o en este bus autónomo que piden como si fuera un Uber a través de sus celulares. El vehículo funciona con energía solar, como las lámparas, el centro de salud, la escuela, los restaurantes y todo en la ciudad. Una tecnología cada vez más eficiente y económica, dice Stephen Heyman de la FPL, quien instaló los más de 300 mil paneles solares en los 440 acres de terreno. Sin embargo, no todo es perfecto. Cuando no brilla el sol, los residentes aún dependen de la red eléctrica. Sid Kitson es el creador del proyecto. La ciudad del tamaño de la isla de Manhattan fue un sueño que comenzó a gestarse hace 12 años. Lo más bello de la Florida, dice, es la naturaleza. Si queremos preservarla, hay que crecer de una forma inteligente y volver a lo esencial. En esta escuela charter, los niños aprenden a vivir en armonía con el planeta. Y en su ciudad habrá varios jardines comunales como este para plantar su propia comida. Una forma de vida 100% saludable y sostenible. Siempre hemos estado pendientes para dejar esto a nuestros hijos, nietos. Dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontraron. ¿Por qué cuidar a la tierra? Si no la cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Vanessa Ock, Noticias Telemundo. 14 millones de reproducciones. La clave de su éxito, un niño misárica. La clave de su éxito, un niño misárica.